Muchas gracias, Presidenta. Bien, el tema que traigo hoy a debate es algo que es una crítica tanto a la labor de todos los grupos parlamentarios de esta sala, incluido el mío, como al Gobierno de esta comunidad autónoma. Hemos conocido en el debate político la existencia de la sentencia 107-2018 del juzgado contencioso administrativo número 2 de Valladolid. Una sentencia que creemos que debe hacernos reflexionar profundamente acerca de la situación en la que se encuentran las personas en riesgo de exclusión social en nuestra comunidad. ¿Qué posición tiene el presidente ante esta sentencia? Para contestar, el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, Presidenta. Señor Sarrión, máximo respeto, como siempre, por toda resolución judicial y también máximo respeto para el ciudadano que recurrió a una resolución de nuestra gerencia de servicios sociales, todavía más en una cuestión, coincido con su señoría, tan sensible, tan extraordinariamente importante como los niveles mínimos de renta para la subsistencia de una persona o de una familia. Para un turno de réplica, el señor Sarrión Andaluz. Gracias, Presidenta. Bien, la pregunta que hoy traemos se produce gracias a la labor judicial que el colectivo de parados en movimiento que hoy nos acompaña en estas Cortes y a quien deseo saludar está lanzando en los juzgados de manera individual porque España no ha suscrito los protocolos de reclamación colectiva y que hace también junto a la marea básica. Son una red de colectivos y asociaciones que lucha por el derecho al trabajo y, mientras que haya derecho al trabajo, que haya una renta básica que permita a las personas vivir con dignidad. Esta sentencia que hoy comentamos lo que viene a plantear es que estamos incumpliendo la Carta Social Europea. Carta Social Europea, un tratado al cual España se encuentra adherida teóricamente, carta que se origina en 1961, pero que desde el año 96 y, por última vez, en el año 2014, el Comité Europeo de Derechos Sociales está diciendo que estamos incumpliendo. Concretamente, 15 de las 17 comunidades autónomas de España, entre ellas Castilla y León, incumple la Carta Social Europea, entre otros motivos porque estamos dando percepciones y ayudas por debajo del umbral de la pobreza. Concretamente, esta demanda, que sirve para poner en el debate político la situación que hay en la comunidad, la plantea un demandante que tiene una prestación para mayores de 55 años de 426 euros y al cual se le deniega una renta garantizada porque es incombatible con dicha prestación. ¿Y qué dice la jueza en esta sentencia? Pues, entre otras cosas, tres elementos que me parecen muy importantes para destacar. Lo primero es que la norma, y esto es un debate que incumple a todos los grupos que la hemos votado, la norma deja mucho que desear en supuestos como el que tratamos, porque dice la jueza que realmente esta norma no permite el complemento, mediante la renta garantizada de ciudadanía, de la prestación que percibe por desempleo, lo que determina que la persona, en este caso, deba situarse por debajo del umbral de la pobreza. Lo segundo que dice la jueza, y para mí esto es muy importante, es que esta Carta Social Europea es un tratado internacional válidamente celebrado por España y, en tanto que tal, es vinculante para su gobierno. Y esto significa que el argumento que escribió el abogado de la Junta de Castilla y León en este pleito, en el que indica que la Carta Social Europea no ha sido traspuesta a nuestra normativa, es negado por la jueza en los fundamentos de derechos. Y el tercer aspecto es que dice que la resolución de la Junta ha de ser completada para reconocer las prestaciones que le correspondan para superar en renta el umbral de la pobreza. Es decir, una resolución correcta en cuanto que indica que debe buscar otros subsidios, pero que falla en que no reconoce que estos subsidios deben permitirle superar la pobreza. Es decir, los 633 euros que indica el INE en nuestro país. Por lo tanto, la pregunta, el debate que tenemos que tener es si nuestra normativa, a día de hoy, permite a los ciudadanos superar el umbral de la pobreza. La respuesta a día de hoy es clarísima. La respuesta es no. Primero, porque de acuerdo a los datos, por ejemplo, el informe de comisiones obreras sobre la situación de la pobreza en Castilla y León, en su actualización de octubre de 2017, habla de más de 433.000 personas en Castilla y León por debajo del umbral de la pobreza. Es una cifra tremendamente alta que no somos capaces de enfrentar con nuestra actual normativa. Segundo, porque el demandante, según hemos podido saber, a día 4 de octubre, la Junta de Castilla y León ya le ha contestado la gerencia de servicios sociales diciéndole que no tiene derecho a percepciones para superar el umbral de la pobreza. Con lo cual, la Junta ya ha incumplido la sentencia que le imponía el juzgado. Por lo tanto, necesitamos una transformación de nuestra normativa que nos lleve a que ningún ciudadano esté por debajo del umbral de la pobreza en nuestra comunidad. Desde Izquierda Unida creemos que es el momento de hacer una profunda reflexión y hacemos una propuesta que, apoyándose en esta sentencia, la Junta de Castilla y León se dirija a los agentes sociales del diálogo social y que proponga una revisión de la normativa para que en un plazo máximo de tres meses tengamos un conjunto de subsidios y ayudas que permitan que todo ciudadano de Castilla y León supere el umbral de la pobreza. Saquemos a Castilla y León de la infausta lista de 15 comunidades autónomas que incumplen la Carta Social Europea y situémosla a la cabeza de la lucha contra la pobreza y la exclusión social en España. Ningún castellano y leonés por debajo del umbral de la pobreza. Este sería el mandato que deberíamos ejecutar esta Cámara en consonancia con esta sentencia que Parados sin Movimiento y la Marea Básica han logrado con su tremendo esfuerzo. Muchísimas gracias. Gracias, señor Sarrión. Yo también quiero darle la bienvenida en nombre de la Cámara al colectivo de Parados en Movimiento. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Magníficas intenciones las de su señoría. Si no hubiera sido por un olvido que yo creo que habrá sido involuntario. Es que la sentencia a la que estamos refiriéndonos dice en el fallo y en primer lugar y no lo ha referido aquí su señoría y creo que es de justicia nunca mejor dicho subrayarlo que declara expresamente que la resolución de la Gerencia de Servicios Sociales recurrida es ajustada a derecho. Luego, ¿qué otra cosa van a hacer desde la Administración más que aplicar el derecho o más que aplicar la ley? Mire, señor Sarrión, yo le puedo asegurar que todos compartimos esa intención que por eso esta comunidad autónoma se dotó en un momento y puede lucir tener una de las rentas garantizadas de ciudadanía que fueron las primeras, las pioneras que se elaboraron en España y que posteriormente se incorporó y es una pieza fundamental con un crecimiento yo creo que muy significativo también en lo que significa cada una de las aportaciones individuales a la red de protección de las personas y familias que hemos hecho extensiva no solo a los momentos de crisis sino a los momentos posteriores. A mí me parece que es, por tanto, muy importante subrayar que la sentencia declara que la resolución de la Junta de Castilla y León es ajustada a derecho, si bien añade efectivamente que la misma ha de ser completada en el sentido de reconocer el derecho siempre y cuando se reúnan las condiciones necesarias para ello para obtener las prestaciones que deben corresponder al interesado a fin de poder superar en renta ese umbral de la pobreza. Por lo tanto, yo sí le agradezco que su señoría se haya incluido dentro del conjunto, entre comillas, de responsabilidades que para bien o para mal impulsaron en esta comunidad autónoma desde los consensos en el diálogo social y después desde los consensos parlamentarios una renta garantizada de ciudadanía que efectivamente establece un tope de incompatibilidad de este tipo de subsidios cuando los mismos representan más del 80% del IPREM. Eso es así y para bien o para mal eso es lo que nuestra legislación establece. En cualquiera de los casos, vuelvo a decirle, créame y estoy convencido que todos los que impulsamos aquella normativa, todos los que establecimos aquel límite, estamos compartiendo el deseo de mejorar las prestaciones sociales, pero siempre, lógicamente, desde la responsabilidad que tendremos que analizar de atenernos a lo que nuestra sociedad y por extensión a lo que nuestros recursos puedan o no permitirnos financiar. En cualquiera de los casos, también me gustaría, para completar un poco en el diario de sesiones, quedar a plena constancia de lo que la sentencia, es verdad que no en la parte dispositiva, ya hemos dicho lo que establece la sentencia en la parte dispositiva, pero en la parte no dispositiva, dice clarísimamente, se trata de un tratado, la carta internacional, válidamente celebrado por España y, por tanto, vinculante para su gobierno. Pero continúa añadiendo, pero en este caso concreto no puede afirmarse que se le haya denegado al actor el complemento necesario para no situarse por debajo del umbral de la pobreza, teniendo en cuenta que lo que se le ha indicado es que solicite otras prestaciones, es decir, que existen otros mecanismos previstos para cubrir ese complemento, pero que ese no es la renta garantizada de ciudadanía. Añadiendo, es por ello que el actor ha de solicitar las prestaciones que le indiquen en los centros de acción social, los CEAS, que le recuerdo que informan sobre todo tipo de prestaciones, las autonómicas, pero también las estatales y las locales. Y en el caso de que no le sean concedidas por no reunir las condiciones, sino reuniendo las condiciones, podrá acudir a los tribunales de justicia exigiendo la aplicación directa de la Carta Social Europea. Por lo tanto, creo que por nuestra parte estamos cumpliendo estrictamente, se han atendido también las consecuencias de la sentencia, porque nos hemos puesto en comunicación, ha habido una resolución ofreciéndole la panoplia de lo que son nuestros propios instrumentos. Existen, vuelvo a decir, otros de carácter estatal y de carácter local. Y, evidentemente, usted plantea un problema de transposición de una normativa europea, donde tendremos que analizar qué podemos hacer nosotros y cuál es el escalón previo, que también sería muy importante que su grupo instara, y creo que no ha hecho, en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!